señores aquí estamos en el embalse susúa de yauco un lugar muy bonito como están viendo y van a ver en los visuales aquí en yauco el embalse susúa está aparentemente en proceso de dragado este embalse importante de aquí de la ciudad del café vamos a unos visuales ustedes van a ver desde el aire y desde las fotos que hemos tomado de aquí del área para que vean qué bonito este lugar aquí hay cientos de viviendas aquí ven muchas familias en este barrio suzúa esto me parece que es suzúa abajo suzúa alta está al otro lado al otro extremo y tenemos unos visuales de las montañas y de las cosas preciosas que hay para ofrecerle a todos ustedes que quieran venir a yauco a disfrutar de este embalse y de todas las atracciones que tiene la ciudad del café vamos a los visuales el embalse susúa o represa a río loco se construyó en yauca y el embalse de susúa o represa río loco en el año 1951 para generar energía eléctrica y riego como parte del proyecto de generación hidroeléctrica y riego del suroeste este lago está formado por una represa de hormigón de 72 pies de altura sobre el río loco recibe además de las aguas de las represas lucchetti el río guayo río prieto río toro y ya huecas por efecto de la generación de las plantas de yauco 1 y yauco 2 esta represa es poco conocida en la región pero muy frecuentado por entusiastas del deporte de los botes de control remoto se puede acceder por la carretera 368 hacia sabana grande desde el pueblo del café esta es la represa río loco el embalse susúa de yauco su majestuosidad increíble señoras y señores aquí estamos en el embalse susúa de yauco ustedes pueden ver esta es el área donde está la represa allí está el área donde desborda no tiene compuertas este embalse es por desborda por eso a veces el río loco usted lo ve crecido cuando no ha llovido siquiera y es que se desborda el embalse aquí en susúa y el río es el que lleva el agua hacia el mar seguimos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.